hola muy buenas a todos chicos y chicas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a world of warships hoy para hablar un poco de algunos barcos nuevos más que van a salir dentro de un tiempo como podéis ver aquí hay algunos que ya hablamos en el pasado vídeo como podría ser el wish baden o el hovard e incluso el victoria no vamos a hablar ahora de ellos porque prácticamente ha habido muy pocos cambios en el caso de victoria yo no he visto ninguno simplemente en el hovard le han reducido un poco la hidroacústica de submarinos digamos el son de submarinos que hablaremos de ello pero principalmente hablaremos en este vídeo de los nuevos realmente como sería el comisar el el encounter y el cerberus porque son barcos que no vimos en el pasado blog de noticias así que será un poquito más corto el vídeo simplemente haremos una pequeña mención al hovard como lo vamos a hacer ahora que es que si os fijáis ahora mismo la detección anti submarina la vigilancia la han bajado de 7 kilómetros a 6 en el caso del tier 6 si nos vamos en el caso del uganda que creo que ya lo vimos la otra vez pero si no ya lo veremos luego sigue estando en 7 kilómetros lo mismo y en caso del de esos 12 hasta aún incluso más alta así que imaginaos hasta qué punto la cosa está un poco fea para los submarinos en fin vamos a ir directamente al grano vamos a ir al comisar que es un crucero soviético de tier 10 que a lo mejor algunos lo habéis visto por ahí circulando y va a ser un barco híbrido vale lo digo porque como podéis ver aquí hay una plataforma de lanzamiento de avión y no es precisamente un avión de detección un avión de espoteo así que primero hablaremos de elemento principal es un crucero con una artillería de 240 milímetros con una pegada de explosiva de 3.450 con 20 por ciento de incendio 40 milímetros de penetración de armadura lo cual no necesitas poderes nada penetrar es prende todas las cubiertas y lo que es la ap pega 6.200 importante que fijaos que la velocidad de los proyectiles tanto en la munición explosiva como en la munición de ap es de 940 metros por segundo cual quiere decir que es balística soviética balística muy recta con lo cual no podréis disparar desde cobertura muchas veces pero es la típica balista que podéis encontrar en el mosva en el nevsky en muchos cruceros de la rama soviética que es el que es el tiro tenso ok entonces dicho esto tenemos también torpedos torpedos a 10 kilómetros son lanzaderas vamos a ver a poder aquí son dos lanzaderas triples que están situadas en la parte perdón en la parte más trasera del barco que los que están aquí perdón aquí están la parte muy trasera que puede pasar en el michelangelo o puede pasar en el napoli que están bastante más atrás entonces tenemos tres torpedos por por lado con daños de 15.100 y un alcance de 10 kilómetros que está bastante bien porque pueden servir aparte de para defenderse obviamente cuerpo a cuerpo también para intentar lanzarlos no en oculto porque el ocultamiento de este barco de base es de 14.2 y por mucho que le metamos pulcamos no vamos a llegar a los 10 kilómetros faltaría más pero sí que puede servir para piedra bien despistado o para lanzarlos con cierta antelación qué decir del blindaje del comisar pues si vamos aquí al desplazamiento del blindaje tenemos un morro de 25 como pasaría con el desmoins con cual ya lo sabéis 380 no hay ningún tipo de problema 406 y para arriba os van a entrar con overmatch por lo que es el lado aquí tenemos 115 pero ojito que el cinturón brindador está un poco por encima si quitamos esto podemos ver aquí que está un poco por encima lo que es lo que sería parte de la ciudadela y que ojito que estamos un poco expuestos de cara al lateral que nos pueden golpear un poco fuertemente después lo que es perdón ah aquí no perdón disculpad eh torretas pues ya veis aquí 200 milímetros lo que es la cubierta son 30 milímetros así que muy estándar y esta parte de aquí pues muy típica también aquí tenemos 10 milímetros pero sólo esta parte de aquí así que la mayor parte de proyectiles van a golpear en la parte de la cubierta y si no tiene espoletas o son proyectiles explosivos de mucha penetración no van a penetrar la cubierta del cómice aquí obviamente le van a entrar y los detalles de las torretas son 125 entonces vamos directamente a la parte que yo creo que llama más atención de este barco que son escuadrones de aviones de ataque no son aviones de torpederos ni bombarderos son aviones de ataque que van a 208 nudos son seis aviones de ataque y básicamente dan con cuatro cohetes por avión con lo cual son seis por cuatro veinticuatro cohetes son bastantes con un daño de cohete de cuatro mil cincuenta así que no está mal y sobre todo si miramos aquí las capacidades del de los cohetes explosivos vendrán 40 milímetros así que lo que decimos si apuntáis a las cubiertas las vais a penetrar prácticamente todas a extensión de algunas de algunos barcos se pueden tener 42 milímetros de cubierta el resto que sean 30 32 si apuntáis a la cubierta vais a poder penetrar todo y van a hacer bastante daño lo que decimos son 24 cohetes seis aviones aún no he podido ver si es una tipo si un tipo de balística tipo como pasa con el najimov que están mucho tiempo y después saltan todo no lo sé y aunque lo hubiera y aunque lo hubiera probado tampoco puedo decirlo ahora son órdenes de wargaming pero al menos que sepáis un poco cómo está la cosa de acuerdo lo que son los módulos pues ya veis aquí podéis equipar lo estándar también aquí por el tema si queréis un poco más de consumibles no hay demasiada novedad más que obviamente le podéis poner un refuerzo de grupos aéreos aunque no sé hasta qué punto le hará falta o no eso hasta que no lo pruebe tampoco puedo deciroslo pero vaya es bastante estándar y consumibles pues tenemos la cura normal y podemos equipar fuegatorio defensivo o bien una hidroacústica de cinco kilómetros que yo creo que la media parte de la gente va equipar la hidroacústica porque la antiaérea de por sí al menos en la fecha de grabación de este vídeo está bastante alta de hecho tenemos una antiaérea que llega a seis kilómetros así que está bastante bien y tenemos cargas anti submarinas de ocho kilómetros de alcance que también está muy pero que muy bien los torpedos ya los hemos dicho lo hemos dicho la ap y la explosiva y en principio este sería el comisar el alcance son de 17 con dos kilómetros sin ningún tipo de mejora así que es un pelín corto para tier 10 pero aún se puede llegar a trabajar si lo ponemos como un ocultamiento y todo en principio podría sorprender a gente con el 240 sobre todo por la balística tensa soviética de pillar laterales pero en principio quizá no estaría mal meterle un poco más de alcance pero faltará verlo cuando se pruebe esto por lo que respecta al comisar después los cruceros europeos creo que el red for ya lo vimos la otra vez pero si no por si acaso lo vemos muy rápido tiene 52 milímetros dos torretas delante una torreta detrás torpedos de 10 kilómetros dos lanzaderas cuádruples eres un tier 5 tampoco va a haber mucha historia y el equipamiento tenemos visión marina de 6 kilómetros en tier 5 lo cual esto es muy bestia vale es muy bestia son 20 segundos pues estamos dando un tier 5 los submarinos ahí se quedan muy rápidamente sin sin batería a partir de que mucha gente aún no está empieza a jugar con los submarinos etcétera y meter un radar de submarinos de 20 segundos con 6 kilómetros de alcance es algo bastante fuerte y de hecho las cargas anti submarinas tienen alcance de 7 kilómetros es decir lo mismo que realmente lo mismo que el que la visión de submarina es decir en cuanto activas esto tienes incluso un kilómetro más de alcance para darle a los submarinos dicho esto del hobart ya le habían quitado un kilómetro de alcance de la planta y submarina y que ya llegamos aquí al 52 el uganda que no me acuerdo si lo hablamos la otra vez el uganda pasamos aquí a un segundo 152 perdón son tres torretas son tres torretas 22 triples delante una triple atrás los torpedos en la parte central con dos triples de 533 milímetros 12 kilómetros de alcance lo cual está muy bien y sobre todo lo que interesa más de esta rama que es la visión de submarina estamos en 7 kilómetros de alcance hasta que wargaming no cambie de opinión como puso con el hobart seguimos con 7 kilómetros de alcance de radar submarino y cargas de 8 kilómetros con lo cual sigo pensando que es muy bestia 7 kilómetros 6 6 ya me parece suficiente para ir contra los subs y creedme que ya sabéis que yo odio los submarinos pero me parece 7 muy bestia humo de ráfaga corta eso ya la vimos la otra vez como hidroacústica de 34 o consumir el antiaéreo defensivo es básicamente lo más importante de esta rama porque el blindaje ya vimos la otra vez tampoco hay mucha cosa 16 aquí tenemos 114 no es muy interesante realmente el oakland también lo vimos en el anterior vídeo y como podéis ver aquí seguimos con la vigilancia de 7 kilómetros también y las cargas anti submarinas de 10 kilómetros 10 kilómetros por un crucero que es una burrada gente son cruceros muy enfocados a hacer el counter los submarinos lo cual quiere decir que seguramente los submarinos van a intentar hundirles primero a distancia porque saben que son su amenaza directa así que si bien es cierto que les pueden hacer counter los jugadores submarinos que sepan un poco se mantendrán fuera del alcance estos 7 kilómetros y les atacarán a distancia básicamente es lo que van a intentar hacer para que gasten las cargas de radar y así no les vean imagino que va a ser esto para los tiers más inferiores va a ser una putada porque van a tener que acercarse muchísimo para hacer las las ataques pero bueno esto ya lo dijimos entonces no vega novedades realmente de hoy el encounter el encontre es el tier 9 y acá lanzamos un 203 milímetros creo que el oakland ya lo calzaba si lo que llega al 203 el encounter también tenemos 203 milímetros misma exposición dos torretas triples detrás una torreta triple en la parte posterior torpedos a 13.5 ojo gente 13.5 que son 65 nudos pero son 13 kilómetros y medio con lo cual torpedos en oculto porque por mucho que no pongáis nada en el barco lo mínimo son 13 kilómetros de pintura que tiene así que puede ir a torpedos en oculto sin ningún tipo de problema y cada torpedo pega vamos a ver aquí son 16.762 que están bastante bien lo que pegan no está nada mal lo que pegan pero ojito aquí en la vigilancia es un submarino que pasamos a 8 kilómetros de alcance que si ya 7 me parecía bestia 8 es una burrada estamos prácticamente hablando del alcance de un radar corto los radares cortos en world of warships son 7 y medio 8 y los largos son ya 9 kilómetros 10 12 sobre todo los largos son de 12 pero los cortos son de 7 y medio así que estamos hablando de que tenemos un submarino de 8 kilómetros por mucho que dure 20 segundos y por esa habilidad es el superintendente o simplemente esta habilidad aquí creo que es la de la mejora de consumible para que dure un poco más aunque veo que sólo le afecta sólo afecta al al humo no afecta en principio a la o sea búsqueda hidroacústica sí rar de vigilancia humo del barco y empuje de motor pero no afecta al aire al hidrófono por lo que estoy viendo aquí exactamente vigilancia sumería no afecta han hecho para que no dure más de 20 segundos y se supone que no hay otra forma bueno aquí sí con esto podemos hacer que durase un poco más serían 10 un 10 por ciento más con lo cual si son 20 segundos duraría dos segundos más hay gente que se lo va a poner gente ya os digo de entrada porque tener dos segundos más de pintado al submarino mucha gente lo va a preferir así que es posible que nos encontremos con gente que va a 22 segundos de radar submarino pero vaya estoy diciendo que 8 me parece una burrada y el ataque aéreo de cargas de profundidad son de 10 kilómetros así que muy enfocados a la guerra anti submarina hidroacústica 355 si no queremos el fuego antirro y defensivo y si vamos a lo que es la artillería pues 203 milímetros ya lo veis aquí explosiva de 34 milímetros no hace falta espoletas 841 metros por segundo y 4350 daño de ap con 841 metros por segundo velocidad del proyectil bastante rápido si bien es cierto que la explosiva hacer más daño porque mete un montón más y la ap es un 230 es 203 con lo cual super estructura para corazados y para cruceros muy blindados y la ap para cruceros más blandos realmente puede hacer más daño así que ya lo veis este sería el en counter si miramos el el blindaje pues es un morro de 25 con lo cual lo mismo que desmoins 380 no nos hace nada 400 hace overmatch y también se sobresale un poco la el tema la ciudadela así que ojito con dar costado ya lo veis aquí es dispersión un poco rara sobre todo esta parte de aquí que no hay nada gente es todo morro con lo cual puede ser que golpes que pasen que golpeen en esta parte de aquí hagan overpen directamente porque no estamos viendo ningún tipo de esquema de blindaje por aquí todo eso supone que es el blindaje de popa de prueba o sea todo esto son 25 milímetros así que yo creo que lo que golpeé por aquí y golpeé por aquí va a hacer overpen directamente solo si golpeamos en la parte central va a hacer algo es lo que al menos entiendo yo con esta disposición de blindaje bien dicho esto pasamos ya al último que es el cerberus que se supone que será el tier 10 de la de la rama también con un calibre 203 pero en este caso tenemos una torreta más en la en la popa así que ganamos tres cañones más tenemos 6 delante 6 detrás 6 en popa 66 en proa y después que tenemos torpedos también torpedos que seguimos a 13 con 5 y pegan también lo mismo 16.667 así que 75 nudos torpedos se pueden tirar en oculto porque si no tenemos nada de nada puesto este barco se pinta a 12 con 3 si lo ponéis en camuflaje que es como yo creo que tiene que estar pues igualmente podría tener torpedos en oculto así que ambos tiers altos pueden tirar torpedos en oculto y después tenemos blindaje tenemos lo mismo 25 milímetros y de hecho exactamente lo mismo que hemos visto antes yo creo que todo esto aquí van a ser overpens directamente porque no vemos absolutamente nada y aquí sí que es cierto que la ciudadela sobresale menos bastante menos del agua así que va a ser un poco más complicado se supone hacerle ciudadela si está un poco angulado porque la parte realmente importante está aquí las cubiertas que no lo he dicho antes esta es una cubierta de 30 milímetros y en el caso del encounter son bueno esta parte de aquí son 16 aquí podemos pringar bastante explosivo y solamente la parte de aquí de 27 también puede pringar bastante así que el cerberos tiene una cubierta bastante mejor blindada aunque repito esta parte de aquí estos enchapados 16 milímetros aquí es que podemos pringar bastante golpe de explosiva penetrante pero aquí aguanta aguantará bastante más dicho esto equipamiento 8 kilómetros también gente 20 segundos 120 de cooldown 3 cargas y cargas es las cargas de 11 kilómetros ojito 11 kilómetros gente eso ya es muy bestia estamos hablando de rangos de acorazado directamente son 12 kilómetros es muy pero son 11 que no es muy es muy animal ahora mismo yo repito yo creo que 19 ya está bien 11 me parece muy bestia porque es que puedes sacar con los con los acorazados directamente es muy animal y aparte con un radar de 8 parece que wargaming en vez de querer hacer los submenus prefiere bufar ramas de cruceros nuevas para que la gente juegue las nuevas ramas en vez de tocar lo que tiene que tocar pero bueno ráfaga de humo corto ya lo decíamos 10 segundos 102 de tiempo de acción del consumible y hidro de 355 clásica si vamos a lo que es la artillería pues no debería cambiar mucho fijaros que son 4950 lo que es la AP y 2950 lo que es la explosiva 34 milímetros muy parecido a lo que veíamos en el encounter en principio chicos ya os digo el victoria no le he visto que hayan hecho ningún cambio quizá le han bajado un pelín de nada la recarga pero eso tampoco es nada seguimos con lo mismo con el tipo de proyectil mágico que puede cambiar un poco es decir tenemos la explosiva que mete 64 milímetros 4650 950 metros por segundo pero si activamos el modo especial esta explosiva pasa a bajar su velocidad a 750 y meter 5850 la AP si estamos en modo normal digamos 10600 950 y si tenemos el modo especial pasamos a 14200 pero renunciando a la velocidad ahora mismo el victoria sigue igual solo que le han bajado un poco la recarga ah no 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 se han bajado no es porque yo le he puesto módulos nada nada que decir entonces poquita cosa más de momento chicos básicamente era para enseñarnos el comisar el cambio en el hobart y lo que serían el encounter y el cerberus ya veis un poco por donde van los tiros de momento con la rama europea muy muy enfocada a la lucha antisubmarinos con búsquedas hidroacústicas de muy largo alcance y cargas antisubmarinas también de muy largo alcance para tener que acercarse de momento solo el hobart le han bajado un kilómetro el alcance de la búsqueda hidroacústica para submarinos pero lo que es el uganda está en 7 vamos a repasar lo que lo estoy diciendo bien el uganda sigue en 7 el oakland sigue en 7 y el encounter y el cerberus están en 8 kilómetros de vigilancia antisubmarina así que bueno de momento estas son las novedades veremos si por qué me estoy introduciendo nuevos cambios y si puedo traeros dentro de poco a ver algún gameplay del victoria para que lo veáis esto es todo por hoy gente cualquier cosa dice en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego